Soy el explorador, el que nada le vale, ha dejado de cenar, música que me gustaba en mis cascos, solo ponen Radio 3 y no sé ni lo que es. He encontrado una roca, me era muy pequeña, he encontrado otra, me era muy grande. Me he puesto la gorra y era feo, me la he quitado y también, he sacado una foto y era mala, he sacado otra y también, y he tropezado y me he caído y me he levantado, pero luego me he vuelto a caer otra vez, y se me mojó la camiseta, pero me la cambié, joder, pero está mojada, no, ahora se está secando, ya casi seca de todo. Bueno, estoy decepcionado, ¿con qué, hombre?, ¿qué pasa?, ¿qué mal día?, ¿qué mal día?, ¿qué mal día?, ¿el qué?, esto es un sitio de puta madre, hombre. Soy el explorador, ¿en qué está?, descontento, ¿no?, algo así, sí, yo te veo excesivamente descontento, o sea, todo el mundo se cae, todo el mundo se levanta, todo el mundo se le moja la camiseta, o sea, todo el mundo ya haga alguna canción que no le gusta, se le pone ante, ¿cómo era eso?, ante Radio 3, Radio 3, que no sé ni lo que es, que tranquilo, hombre, a ver, disfruta de la vida, tienes una mochila, poca gente tiene la suerte de tener una mochila, chaval.